Hola chales, estamos aquí no hay más, estamos aquí en el juego del Tour de Francia 2021 para la serie del Movistar Team en el Tour de Francia en el episodio número 6. Antes de empezar este vídeo os voy a decir la estructura del mismo. Primero vamos a hacer un poquito de spam del canal, luego vamos a hacer la previa y por último nos vamos a centrar en el gameplay. En el spam deciros que si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos y si no visteis el episodio anterior que subí ayer, pues ahora mismo os dejaré una etiquetita. Antes de ir a la parte de la previa también os quería comentar que evidentemente las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo pues estarán en la descripción. Una vez dicho esto pues nos vamos a la previa que bueno hoy toca una jornada de 160 kilómetros desde Tours hasta Chatterhus. Es una etapa totalmente plana con solo un puerto puntual de cuarta categoría que básicamente pues eso significa que solo hay un punto en juego de la clasificación de la montaña. Pero bueno, eso no es lo importante. Ahora vamos a ir a la parte de la previa que os digo cómo va a transcurrir el tiempo durante la jornada que para ello pues os voy a dar tres localizaciones. Una está situada al principio de la etapa, luego otra está situada como a la mitad de la etapa y luego otra al final. Las tres localidades que he escogido pues básicamente una es Tours que es el principio de la etapa así que no hace falta dar muchas explicaciones. Luego la segunda pues es QG que básicamente está situada cuando quedan 95 kilómetros para la línea de meta y está situada un poquito antes del sprint intermedio. Y luego para acabar pues he decidido coger la localidad de Leroux que está situada cuando faltan 24 kilómetros para la línea de meta. Vamos a empezar por la localidad de Tours que bueno ya veis que en principio va a ser una temperatura bastante buena de 24 grados. Y ya veis que el viento pues va a ser 6 kilómetros por hora, 9 kilómetros por hora así que no va a ser importante. Luego en la zona intermedia de la etapa de EQG pues como veis la intensidad del viento sigue igual. Tal vez hay un poquito menos de nubes así que como digo no va a ser muy significativo. Luego cuando restan 24 kilómetros pues sí que va a aumentar un poquito el viento porque va a ser 9 kilómetros por hora. Y luego con rachas de 13 kilómetros por hora pero que realmente pues no es digamos no es una velocidad del viento significativa. El resumen va a ser que en las dos digamos en las dos primeras partes de la etapa pues va a ser un viento similar y no va a ser muy fuerte. Luego en la última parte pues va a aumentar el viento aunque no creo que se lie porque no son velocidades del viento para que valga la redundancia. Pues básicamente hay abanicos. Una vez dicho esto pues vamos a empezar a hablar de cómo es el final de la etapa. Básicamente os voy a poner una captura de pantalla que nos proporciona la página oficial del Tour de Francia para hablaros más o menos de cómo está situado en el final. Como veis llegan por una carretera bastante recta. Yo creo que digamos que esa como rotonda que hay en el paso por esa carretera me imagino que será como una circunvalación. Luego como veis cuando llegan a la localidad de Chateruz pues hay varias curvas. Una minicurva derecha, luego a otra izquierda hay una pequeña recta, luego hay como una chicane que pasan por una calle y luego por la última parte de la etapa pues ya veis que es bastante por así decirlo recta. No como los dos anteriores sprints más puros. Ya veis que también os quería comentar básicamente cómo está la cosa de los últimos kilómetros. Es el perfil que ya veis que sí que es cierto que del 4 al 2 y medio pues aproximadamente hay una subida. Pero ya veis que el último kilómetro pues tal vez sea con un poquito terreno descendente. Para mí los favoritos pues son los dos corredores de este el Alpec Infinix. Bueno para mí hay tres grandes favoritos que son Tim Merlier, Jasper Philipsen y Nasser Buhani. Que bueno hay que recordar que Tim Merlier pues ganó la primera etapa que se disputó a un sprint más puro. Luego segundo quedó su compañero Philipsen. Luego la última etapa esta que hubo de un sprint más igual antes de la contrarreloj pues Philipsen quedó tercero y el día que ganó su compañero Tim Merlier quedó segundo. Lo otro para mí el otro máximo favorito que para mí lo he dicho pues son Merlier, Philipsen y Buhani. Pues Buhani el primer día del sprint más puro pues en el que quedaron los dos primeros los dos corredores del Alpecin pues el corredor francés de la Arkea quedó tercero en el tercer puesto. Y luego este último día que ganó Mark Cavendish pues él quedó por detrás del corredor británico. Luego Cavendish para mí es uno de los favoritos. Luego Sagan y vamos a ver que hace Arnaud de marca de momento el corredor francés no lo hemos visto. Pero como digo los principales favoritos para mí son Tim Merlier, Jasper, Philipsen, Buhani y luego pues vendría un Mark Cavendish que bueno pues sobre todo Mark Cavendish pues tiene un treno bastante potente con Juliana Philips, también con Morkov, Kasper Asgrim. Tiene gente bastante potente que no os tengo que comentar nada más. Bueno sí que luego tendréis el resumen y bueno en la partida que ya la vamos a jugar pues básicamente pues haremos el sprint intermedio para ver si podemos coger algún puntito. Con Alejandro Valverde y luego el final pues nos lo jugaremos con Esteban García Cortina. Ya veis que de Tours a este a Chateros que ya nos vamos acercando a los Alpes ahí lo vemos pues una etapa completamente plana. Yo creo que va a haber una fuga bastante por así decirlo de dos, tres corredores. Evidentemente por ejemplo un corredor que se había mostrado bastante combativo hasta ahora y de serie no se va a meter en la fuga porque solo en la Vierral hay un punto, pero sí un punto de la clasificación de la montaña que creía que lo había dicho mal. Pero es eso, hay un punto de la montaña y básicamente Matthew Van Der Poel no se va a meter en la fuga con el maillot amarillo para coger el punto. Así que como digo pues no creo que ni se escape ni el señor y de serie el corredor holandés del Borja Rohe. Como veis en la etapa pues hay dos zonas del viento. Como digo en la Vierral se supone que pues el máximo viento que va a hacer va a ser 13 km por hora así que no va a ser importante. Vamos a ver digamos este cómo salen nuestros corredores. Evidentemente Superman López y Alejandro Valverde y Enric Mas no quiero que salgan con un buen día porque yo creo que pues salgan a partir de mañana. Que mañana toca la jornada en cuanto a kilometraje más larga. Ya hemos visto que los favoritos son Bud Van Aert, Matthew Van Der Poel pues soy Superman López jodele. Sale con un buen día más con un día normal Valverde con un día más que o sea con un día normal perdón ya veis que y luego con Iván García Cortina un día malo. Vamos a salir con Alejandro Valverde y como digo nos vemos en el sprint intermedio y luego nos vemos hacia el final de la etapa con Iván García Cortina. Vamos a ver si podemos conseguir un buen puesto metro. Bueno chavales soy tonto me he relajado metiendo el por dos aquí y la verdad es que lo he hecho bastante mal porque ya veis que voy bastante retrasado y queda un kilómetro y medio para llegar al sprint intermedio. Esto ha sido culpa mía pero evidentemente por si me confundo y es mi culpa por no voy a repetir la etapa evidentemente ya sabéis que el motivo por el que yo tengo que repetir perdón una etapa. Es básicamente que se me crasé el juego pero como veis no vamos a ser capaces de coger ningún punto. Vamos a ver si ganamos a Cersebol. Gana el sprint del grupo Calepiwan que bueno tristemente en la vida real pues no lo va a ganar. Vamos a ver si el corredor Poker Rocket llega básicamente pues hasta la vuelta a España. Y bueno finalmente sí que vamos a coger dos puntitos que bueno veníamos por detrás de Cersebol. Por lo menos algo es algo pero como digo os pido disculpas por básicamente dormirme poniéndole el por dos de Prociclin Manager y básicamente aparecer cuando quedaban dos kilómetros y doscientos metros. Nos vemos en la parte final con Iván García Cortina que parece que hay viento bastante fuerte. Conectamos cuando quedan un poquito menos de veintiocho kilómetros básicamente porque estamos a punto de llegar a la zona expuesta por el viento. Ahí vemos a Gerín Thomas al propio Alejandro Valverde en regmas. Vamos a ver si se quita Marc Soler y me puedo meter. Ya veis que empiezan a poner bastante ritmo y bueno no he nombrado antes la escapada básicamente por el despiste de haberlo hecho bastante mal. Lo siento por conectar tan tarde y por usar digamos lo de ir rápido pero es que si no no da tiempo a grabar este vídeo. Pero bueno en la escapada va Boivan Popper el corredor de Wundit Zilin Lemoine. Aunque bueno tristemente en la vida real pues tuvo que abandonar creo que con cuatro costillas rotas si no recuerdo mal. Y luego está Bennett el corredor de Cubeca Neth Hart. Vamos a ver si podemos subir posiciones porque va a llegar a la parte expuesta por el viento. Ya veis que en la primera zona expuesta por el viento básicamente se ha quedado gente como Rafa Almayka, también Edvald Wassonhagen, Tim Declere, Cabot que por ejemplo ayer lo hizo bastante bien. El corredor francés del total en la contrarroja. Ahí vemos a Viseguerta, el Pogacar que ayer hizo una auténtica sedición. Que bueno os pido disculpas por ayer subiros el resumen tan tarde que básicamente pues lo he subido hoy jueves a la una de la mañana. Así que bueno un poquito tarde pero como digo no me dio tiempo a ver la etapa completa. Y la tuve que ver pues básicamente para hacer ese resumen porque no me parecía básicamente justo subiros un resumen sin haber visto la etapa completa. Vamos a ver que aquí vemos a Shefkus que también hizo una muy buena contrarreloj. Estamos a punto de llegar a la zona expuesta del viento. Aquí vemos al Mayot amarillo que es Bud Banear. También vemos a su principal rival Matthew Van Der Poel que bueno ayer increíble lo que hizo Matthew Van Der Poel. Que estuvo en el mismo tiempo que su rival Bud Banear increíble como Matthew Van Der Poel. Se defendió como gato en panza arriba para seguir llevando hoy el Mayot amarillo. Y vamos a ver que hace sus compañeros Tim Berlier y Jasper Flipsen en el sprint. Aunque yo creo que tienen un rival bastante fuerte que son Buhani y este Cavendish. Que sobre todo al corredor francés Buhani de Arkea. Pues la verdad que le llevo menospreciando. Bueno no menospreciando pero le llevo sin mencionar bastante tiempo. Pese a que a las dos oportunidades que ha tenido pues la ha hecho bastante bien. Porque el día que ganó este Tim Berlier el quedó tercero. Luego también en la etapa del otro día pues el quedó segundo por detrás de Mark Cavendish. Ya veis que se están abriendo bastante grupos. Ya vemos que vamos en el primer grupo. Se queda un grupo con Jasper Flipsen. Tim Berlier se están quedando gente bastante favorita de cara a la etapa del día de hoy. Vamos a ver si se queda alguien de la clasificación general. 64 corredores aquí. Ya veis que el viento si no me equivoco viene de la zona izquierda. Viene lateral del costado. Aunque ahora vamos por una zona bastante digamos pues así. Bastante tapada porque hay digamos pues aquí los campos de agricultura. Vamos a ver si divide más el pelotón. Esto ya en el Pro Cycling Manager ya lo habíamos vivido. Aquí vemos a Richie Port. También vemos como todavía queda Cyril Lemoine y Van Poppel por delante. Evidentemente no creo que aquí en esta etapa en la vida real pase como el otro día con Brent Van Boer. Que llegó a los últimos 200 metros. Una pena para el corredor belga del loto. Segundo al que encima después de que abandonara a Kare Pigo en el día siguiente. Si no me equivoco. Que ganara un corredor de su equipo pues hubieran quitado un peso encima. Ya veis que viene un grupo de 11 corredores. Que viene Evhop, Tim Berdier, también se ha quedado Dan Martin, Sorekla Kanderson, Mills, Polit. Vamos a ver si se puede liar. Ya veis que estamos a 13 kilómetros. Yo creo que estará a punto de acabar esta zona expuesta al viento. Que bueno está siendo bastante importante. Lo único que no se han quedado nadie favorito. Vamos a ver que madre mía vaya escabechina de cómo están nuestros corredores. Sobre todo los protectores Verona, Arcas, Herbity. Bueno evidentemente Herbity pues ya veis que va bastante completo. Al igual que Arcas básicamente porque son corredores que se desenvuelven bien en este terreno. Vamos a poner otra vez el liderato a Superman López. Que me equivoco ahí se había puesto Arcas. Básicamente a la hora de darle digamos el avituallamiento. Vamos a dárselo. Vamos a ver me queda por dar el avituallamiento a Verona. Vamos a dárselo al corredor español. No a Verona se lo he dado perdón. Al único que me queda si no me equivoco es a Iván García Cortina. Que también ya veis que Iván García Cortina pues va bastante bien. Ni me he quedado. La verdad es que se haya quedado Tim Merrill y Jasper Flips en el bono. Porque me han quitado ya a los tontos rivales. Vale el único que queda para tomarse el avituallamiento del azul soy yo. Así que me lo voy a tomar. Yo creo que estoy a punto de acabar esta zona importante. Cuidado que se queda Alejandro Valverde. Se queda Arcas. ¿Qué estoy haciendo? Espérate, 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 espérate. Espérate, aguanta sin límite. Aguanta sin límite Superman López. Erbiti protege a Superman. ¿Pero qué está pasando? Vamos a ver que se está liando bastante porque se acaba de quedar Alejandro Valverde también. Verona Godú también. Geraint Thomas acaba de quedar. Cuidado, cuidado. Aunque ya va bastante lejos. A 4 minutos 29. Superman López aguanta por aquí por favor. Que podríamos ganar bastante. Geraint Thomas que se ha quedado de este grupo que parece que aquí no está funcionando muy bien. Y ya estáis viendo que las fuerzas de Iván García Cortina pues están siendo bastante limitadillas. Y cuidado que Van Poppel y Lemoine podría llegar. Sobre todo el corredor francés de Vianby si no me equivoco. Que va bastante adelante. Cuidado que se está liando bastante con el viento. Se ha quedado Marc Soler. También lo ha hecho Tim Berlier. Ahí es porque me he dormido bastante. También se queda Alejandro Valverde que bueno están ahí todos en el grupo. Y vamos a ver Geraint Thomas. Ahora se queda Omar Freire y Lusenko. Que bueno Lusenko también el corredor kazajo hizo una muy buena contrarreloj ayer. Vamos a poner a trabajar a Carlos Verona. Porque ya veis que bueno vuelve Valverde. También me imagino que habrá vuelto Geraint Thomas. Pero bueno parece ser que en esta parte de relajación pues digamos que se está acabando ya la zona expuesta al viento. Pues se están volviendo. Pero madre mía vaya lío. También vemos aquí a Magnus Corp que también hizo una etapa increíble. Parece que el corredor de Alpecin Fenix vuelve a poner ritmo. Pero se había quedado este Geraint Thomas que no sé si habrá vuelto el corredor británico. El corredor gales. Vamos a ver Buhani que como digo para mí en la vida real es uno de los máximos favoritos junto a los corredores de Alpecin. Ya veis que Tim Berlier sigue por ahí. Pobre Stefan Kuhn que le estamos viendo ahí. Pobrecillo que ayer porque salió un tal Pogacar espectacular. Si no hubiera ganado perfectamente. Ya veis que mis fuerzas son bastante reducidas. Y como no se paren ya pues voy a petar. Ya veis que tengo que reducir al máximo. Estamos a punto de llegar. Y cuidado que bueno ya estamos llegando a Lemoine. Pero básicamente porque el corredor de B&B me parece ser capetado. También se ha quedado un grupo con Mark Cavendish. Llegamos a Chatarous. Vamos a ver si ahí podemos adelantar a Jaco Fulsan. También vemos ahí una Ineos Granadier. Emanuel Budman. Sonny Colbrelli. La verdad es que nos estamos colocando bastante mal. Y estas zonas expuestas al viento pues a mí con Iván García Cortina. Y al grupo pues le ha hecho bastante daño. También vemos a Juliana Filipe con el mayor de la montaña. Que en la vida real lo lleva Ide Selin. Vamos a ver si podemos hacer algo. Se queda Verona también a Arcas. Parece que relajan el ritmo. Cuidado en este sprint de Chatarous. Que bueno en la vida real ya sabéis. Que como hemos visto en el mapa del final de etapa. Pues es una recta bastante larga. No como los días anteriores. Y vamos bastante encerrados. En la posición 45 del pelotón. Como digo bastante cerrado. Queda un kilómetro y medio. Vamos a poner Mark Cavendish. Porque tengo que subir. Aquí también vemos a Cataneo. Tal Poacar. El corredor de Matías Cataneo. También ayer lo hizo bastante bien. Simon James por aquí. Vamos a sprintar ya. Aunque estamos en una posición muy retrasada. Y no lo vamos a hacer tan bien como el día de ayer. Pero bueno. Vamos a ver. De hecho va a haber mucha gente por delante nuestra. Llegamos en el top 40 desfondados. Pero bueno. Bastante mal. Vamos a ver digamos el podium. Aunque al entrar en crisis. Creo que va a ser. Nos van a poner un filtro en negro. Espero que me confunda. Espero que no. Pero vaya tela al final. Me he colocado bastante mal. Porque básicamente tenía fuerzas bastante limitadillas. Vamos a ver quién ha ganado aquí en el final de Chatterjus. Vamos a verlo. Yo como digo. Para la vida real. Mis máximos favoritos son los dos corredores. De este equipo. De la Alpecinfénix. Van a ser Wani. Que bueno. Quién ha ganado de la Alpecinfénix. No es Matthew Van Der Poel. Ah sí. Pues ha ganado Matthew Van Der Poel. Que bueno. En la vida real. Yo creo que van a trabajar para Tim Berlier. O Jasper Philipsen. Pero la clasificación general. Me imagino que la seguirá llevando Bud Van Aert. El corredor belga. Que en la vida real. Pues lo hizo bastante mal. Bueno no lo hizo mal. Lo único que le salió un tal Poacar increíble. Y Matthew Van Der Poel lo hizo bastante bien. Que de hecho el corredor holandés. Pues hizo el mismo tiempo que Bud Van Aert. Y eso que no estaba acostumbrada. Digamos a la cabra. Aquí en el Mayo Verde. Me imagino que lo habrán fundado Matthew Van Der Poel. Vamos a ver. Si se confirma con el letrero. Exacto. Luego la montaña la lleva Juliana Philips. Luego por Jóvenes Pogacar. Vamos a ver como se quedan las diferentes clasificaciones. Mañana tenemos la etapa más larga del Tour de Francia. Con 250 kilómetros. Ahí vemos que Matthew Van Der Poel ha ganado. Y Wuhan ha quedado segundo. Teniendo un mal día. Valerín y tercero. Vamos a ver como han quedado las diferentes clasificaciones. Bueno la clasificación general sigue igual. Porque al final. Pues digamos que los abanicos no han hecho daño. Porque la última parte se ha relajado bastante el ritmo. La montaña la Philips. Por puntos se ha adelantado Matthew Van Der Poel a banar. Luego por la clasificación de los jóvenes la sigue llevando Pogacar. Y Neos Granadier va primero o segundo. Jumbo Bismarck está a 6 segundos del equipo británico. Nosotros vamos a estos. Y bueno espero que os haya gustado este vídeo. Dar a like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!